Bueno, iniciamos con mucho ruido de espaldo la segunda parte de oídos. Todavía estamos en el oído, no nos metimos en el vestibular. En el primer video entendimos que era el sonido, cómo están llegando moléculas de aire comprimidas que golpean, se van a meter por mi oreja, por mi conducto auditivo, y se meten y golpean el tímpano. Pero ¿dónde está el tímpano? ¿A dónde se meten? Porque el dedo no entra. ¿A dónde van, Hernán? Vamos, vamos juntos. Vamos a entender este gráfico que está espectacular. Este gráfico es... Es como eso cuando te dice el docente, este gráfico, pregunta de examen. Después va a haber otro en blanco y negro que me gusta mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a ver cada parte. El oído se divide en tres regiones. Oído externo, que es lo que nos vamos a hablar ahora, donde tenemos la oreja, toda la oreja esta, o pina, oreja, a mí me gusta más oreja que pina. Bueno, que es la esposa de pino, la pina, bueno. La oreja, todo este pabellón auricular, con todas las curvaturas locas que tiene, donde te ponen pincel los chicos, muy lindo, bueno. Y después nos metimos a lo que llama el conducto auditivo externo, que es lo que dice atrás mío. ¿Me corro? No, salí, franca, que si no, no veo, chicos. Bueno, se me pone una franja que tiene otro color. Conducto auditivo externo. Ah, me puedo ir, espere. Ahí está. Ven, conducto auditivo externo, que es todo eso rosa que no incluye la oreja. Que vas a ver que tiene alrededor de dos centímetros. O sea, vos pensá que tu dedo llega hasta acá. Hasta acá llega tu dedo. Ahí está tu dedo. Acá tiene el conducto auditivo externo, y luego el conducto llega a tu tímpano. Que es totalmente cerrado. Ya vas a ver la forma que tiene. Hasta acá yema o membrana timpánica. ¿La ven? Todo este conducto auditivo, la mayor parte, dos tercios, está rodeado de tejido conectivo con cartílago. Estos azules son cartílagos y alinos. Cartílago sobre todo elástico y alino. Más elástico que y alino. Y este es elástico, ya lo conoces. Este me parece que era y alino. Ahí me agarró una duda. ¿Qué es elástico y alino? Para mí es y alino, pero no me acuerdo. Bueno, cartílago, alguno de los dos. Después nos fijamos. ¿Quieren que me fije ahora? Bueno, ahí voy. Bueno, acá encontré cartílago elástico. Igual que el de la oreja. Fíjense que los dos tercios, los dos tercios de ese conducto auditivo externo, entonces están protegidos a los costados para dar su forma a ese meato. Acuérdense que la palabra meato significa abertura. Meato auditivo, lugar donde meato urinario. Meato en las manos. No, esto es una estupidez. El meato que hay en la nariz, por donde corre el aire entre los cornetes nasales. El meato respiratorio. Meato significa abertura como canal. Entonces, ese meato auditivo externo, dos tercios tiene cartílago. Ay, cualquier cosa. Perdón, perdón. ¿Sí? Lo que pasa es que el gráfico es confuso. Un tercio tiene cartílago y dos tercios tiene hueso. Esos números a mí me parecen una joda horrible. Pero creo que era así. Si me equivoqué, me sepan disculpar. Pero ahora después lo vuelvo a poner porque lo tengo escrito. Entonces, el primer tercio tiene cartílago elástico, protegiéndolo para que no se cierre. Y la otra parte, el conducto, está rodeado por hueso. Hueso temporal. ¿Sí? Y además, tiene pelos esta región que la otra no tiene. La otra de atrás no tiene. Y si hay pelos, obviamente, hay. A mí ya, cuando te vas poniendo viejo, salen pelos por todos lados. Salen acá. Salen acá. Yo ya tengo pelos. Yo me los tengo que estar sacando porque tengo unos pelos horribles que saludan. Horribles. Viste que la gente mayor... Hay gente a que le sale más pelo. Falta que se haga una trenza. Qué asco, ¿no? Bueno, ya te van a salir. ¿Vos te reís? Ah, muy gracioso, ¿no? Ya te van a salir. Ya te van a salir. Bueno, entonces, ese tercio de cartílago tiene pelos, glándulas sebáceas y glándulas que producen cera. Ya te lo voy a mostrar. Y el otro tercio está rodeado por hueso y termino en el tí. Por todo eso es el conducto auditivo externo. Luego, o oído externo. Se incluye la oreja. Luego caemos a un oído medio, que es este que está en verde, que es un delirio. Que no... Ojo, el tímpano no está perforado. El aire no puede pasar de acá para acá. Salvo que te perfores el tímpano, que no está bueno. Entonces, el aire, ya vas a ver qué importante esto, no puede cruzar de acá para acá. Este oído medio tiene los huesecitos más pequeñitos de tu cuerpo. Tres huesecillos, huesecitos muy pequeñitos. Y está toda, toda esa cavidad en el medio de un aire que se comunica por la trompa de eustaquio o auditiva con tu cavidad nasal. Esta comunicación en general está cerrada. Se abre cada tanto cuando bostezas o tragas. Cada vez que bostezas o trago, se abre. Si no, está cerrado. Si esto es muy importante, ya lo vamos a ver. Este es el oído medio. Que vas a ver para qué. Está todo tapizado por un epitelio pseudoestratificado ciliado, con moco. Ya te lo voy a mostrar. Y luego caemos al oído interno. El oído interno, que es este celeste, se compone de dos grandes órganos. El que escucha el órgano de corti, donde está el órgano de corti, perdón, que se llama caracol o cóclea. A mí me gusta más caracol, porque parece un caracol. Ahí va a estar el órgano de corti para escuchar, en esa cóclea o caracol. Ahí tenemos el oído para escuchar. Y al costadito, tenemos tres canales llenos de agua. Tres, por las tres dimensiones, un delirio. Tres canales y otras estructuras más grandes, formando todo, todo el órgano vestibular. Ya te voy a mostrar lo que son estos tres canales o conductos semicirculares. El utrículo y el sáculo. Suena horrible. Pero esas cavidades se llaman el utrículo y el sáculo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos sistema vestibular. O sea, acá tenemos el sistema vestibular en el oído interno. Y además tenemos la cóclea o caracol para oír. Todo eso da a un nervio, el nervio vestíbulo-cóclea, porque es el nervio que lleva la información del oído, de la audición, la cóclea y del órgano vestibular. El equilibrio y la audición. Dos sistemas distintos. Ahora, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos por ver? El conducto auditivo externo. Luego veremos el medio y luego lo vamos a meter a la cóclea. Después el vestibular lo vemos en otro video. ¿Estamos? Seguimos entendiendo. Esto entendiste los tres oídos. Oído externo, oído medio y oído interno. ¿Entendiste los límites? Se los pueden preguntar. Ah, después te voy a mostrar cuál es el límite. Está buenísimo, la redonda, la media. Esperen, esperen un poquito. Bueno, ¿cuánto mide el conducto auditivo? Y alguna vez te ha metido un hisopo, ¿no? Para limpiar toda una cagada. No hay que meter. Si no entra el dedo, la naturaleza es a chaviar. Si el dedo no entra, no debe entrar otra cosa. Ninguna. ¿Entra el dedo acá? Sí. ¿Qué significa? Que te podés sacar los mocos con el dedo. Obviamente, nunca lo hagas delante de otra persona. Qué tarado, ¿no? Y nunca lo hagas en el auto. Nunca lo hagas en el auto ni delante de otra persona. Pero si entra el dedo, significa que los mocos se pueden sacar con el dedo. Porque la naturaleza es sabia. Ahora, si acá no entra el dedo, significa que no hay que meterse nada. Nada debe empezar a meterse. Una vez que empiezas a limpiarte los oídos, es un viaje de ida. Lo hiperestimulas a las glándulas seruminosas y se te tapan más seguido. O sea, el consejo es no. No. Se limpia solo. Lo de ahora te lo voy a enseñar. Se limpia solo. No empeces limpiándolo a tu bebé. No compres los hisopos. Eso es una barbaridad. No hay que limpiarle las orejas a los bebés con hisopos. No, mamá. No, mamá. No, papá. No. Bueno, entramos al conducto auditivo externo. Acordate que llega hasta el tímpano. Más o menos mide unos dos centímetros y medio de largo. Ya va a ser que es medio curvo, con forma sigmoidea. Y tiene más o menos casi un centímetro de diámetro. Lo más interesante es que es un canal muy profundo, muy profundo, que lo que hace es, cuida, alejar el tímpano de afuera, para protegerlo. El tímpano es muy delicado. Muy, por eso duele tanto si se lastima o si se perfora, porque la naturaleza es muy sabio. En las regiones del cuerpo, que son muy necesarias y que pueden peligrar por algo, les da mucho dolor. Por ejemplo, el tímpano y los testículos. Todo varón sabe, te dan un solo golpe a los testículos, después el resto de tu vida te los vas a cuidar. Porque te duele una vez y no dos. ¿Estamos? Todo el mundo que tuvo otitis sabe lo que, otitis externa sabe lo que duele la inflamación del tímpano. Entonces el tímpano es una membranita muy delicada, por lo tanto, la naturaleza la aleja del exterior por un conducto. Que además te permite ampliar, amplificar y canalizar las moléculas que llegan a tu oído. También queda claro esto. Incluso amplifican los agudos. Ese canal auditivo tiene una anatomía de tal forma que amplifica los agudos. La forma anatómica del conducto amplifica los agudos. Bueno, seguí contándome Hernán qué más hay acá. Acá vemos de vuelta dónde nos vamos a meter en otro dibujo precioso. Tenemos la oreja, el conducto auditivo externo, el tímpano, miren qué hermoso, el oído en medio y el oído interno con el caracol o coclea y con el utrículo, el sáculo y los tres canales semicirculares. Te lo voy diciendo muchas veces, así va entrando y entrando. Recordá que sólo la primera parte del oído tiene pelos y glándulas ceruminosas y sebáceas. Después no, todo está tapizado por una pielcita igual que tu oreja. ¿Sí? Bueno, vamos a meternos. Miren qué loco es el tímpano. Hermoso. Ahí estamos. O sea, ya vas a ver en medicina cómo se usa este aparatito que no me acuerdo cómo se llama. Ahí no me acuerdo, me voy a fijar porque no me acuerdo. Ahora sí, viva, encontré el otoscopio. Yo tenía una alumna que le encantaba. Apenas se vieron en la materia y usaron el otoscopio. A todo el mundo le quería mirar la oreja. Con el otoscopio ves esto que estás viendo acá. Esta es la imagen de un otoscopio del fondo del conducto auditivo y se está viendo el tímpano con sus porciones. Hay porciones más conectivas, hay porciones más débiles. Se ve dónde se inserta el martillo que ya vas a ver. Todo eso es de anatomía, pero es una membrana totalmente completa. Tapizada, ahora te voy a mostrar, por pielcita delicada de este lado y por un epitelio pseudoestratificado ciliado del otro. Y en el medio un conectivo con más o menos colágeno según la región. Hay regiones que se ven más transparentes, ven que se ve un reflejo luminoso. Ven acá, hay unas regiones más membranosas, por lo tanto son en general que se perforan con un sonido fuerte, con una trompada. Te pueden pegar una trompada y sin querer comprimen el aire del golpe. Se mete justo el golpe tan fuerte que comprime el aire que está dentro y revienta el tímpano. Qué tremendo hacer eso. O la gente que bucea y sube muy rápido revienta los tímpanos. Bueno, entonces este es el tímpano y acá miren qué bueno que está, te muestro la histología. Nos ubicamos, acá está al revés la foto, no importa, acá tenés el tímpano, todo esto es el tímpano, miren qué delgadito que es. Se ve perfectamente de este lado, del lado del conducto auditivo externo, el epitelio estratificado, queratinizado, todo el conducto es pielcita. Incluso la primera porción, acordate, el primer tercio tiene pelos y glándulas sebáceas y ceruminosas que ahora te las voy a presentar. La cera, ¿vieron? La cera del oído. Y fíjense qué bárbaro cómo este tímpano se agarra al martillo. ¿Lo ven? Esto ya es hueso. Todo esto es hueso. Hueso, ¿sí? ¿Lo ven acá? Es un pedazo de hueso. Y acá todo tapizado por un epitelio pseudoestentificado con cilias y células mucosas. Y ahora, mirá qué bueno esto, nos vamos a meter con una camarita por adentro del conducto auditivo y fíjate con qué nos vamos a encontrar. Qué bueno que está. Mirá qué bien que se ve el tímpano, ¿no? ¿Y qué hay ahí, Hernán? Una araña. Impresión. Sí. Fíjense qué bien que se ven los pelos en la primera porción. Hay una araña viviendo adentro del conducto auditivo de esta persona. Incluso hizo un poquito de tela. Miren la tela acá. Acá ven la arañita y ahí la saca con agua. Mirá qué bueno. Mirá, la araña. Sí. Qué impresionante. Ahí tenés el QR por si querés mandárselo a alguien. Bueno. Impresionante. Bueno, gracias, Fernando. Bueno. ¿Vieron qué bueno el conducto, los pelos, el tímpano y la araña? Por eso es bueno dormir sobre camas. La gente que duerme sobre el piso es muy común que se le metan insectos que podrían llegar a perforar el tímpano. Es peligroso. Dormir sobre el suelo en campamentos es peligroso porque se pueden meter insectos. Es muy común que se meten insectos adentro del oído externo dañando el tímpano. A veces nos llegan a dañar y es muy común que en zonas cálidas los médicos con pinzas saquen insectos, escalabajos de adentro de los oídos de los nenes. No es raro, a veces perforan y a veces no, viven ahí adentro y hay que sacarlos. Qué feíto, bueno, práctica médica. Bueno, acá tenemos otro hermoso dibujo de examen que me gusta mucho. A ver si lo entendemos. ¿Están preparados? Porque entendés este y entendés casi todo lo más importante de oído. Te lo juro, te lo juro. Este gráfico es del Fawcett, es hermoso, no, del Junqueira, del libro de histología de Junqueira. Precioso. Bueno, ¿vamos a entenderlo? Dale. Acuérdense que el oído se divide en tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. Vamos a primero a dibujar y recorrer el oído externo que nace de la oreja y termina en la membrana del tímpano. Acá afuera estaría la oreja. Este es el agujero y fíjense cómo están entrando las ondas de aire comprimido y descomprimido que van a chocar contra el tímpano. ¿Y qué pasa? Damos al oído medio. Miren el oído medio. Que se comunica con tu nariz a través de la trompa auditiva o trompa de eustanio. ¿Sí? Que tiene aire acá. Pero claro, el aire de acá no se comunica con el aire que está fuera del tímpano. Se comunica este aire sale a la cavidad nasal. Y recordemos que la trompa auditiva está cerrada excepto cuando tragás o cuando bostezás. Yo ahora la tengo cerrada. Y si estoy resfriado, por ejemplo, se puede meter un moco denso y vive cerrado. Hasta que en el moco no se haga más líquido, el canal de eustanio, la trompa de eustanio no se abre y genera como una cosa de oído tapado, de oído molesto. Ya vamos a entender muy bien. Fíjense qué hay adentro del oído medio. Tres huesesillos. Vamos a recorrerlos. Martillo, shunke y el que tiene forma del estribo, el estribo del caballo. Y fíjense, acá hay unas tremendas diartrosis. O sea, entre estos huesos hay una diartrosis, una articulación perfecta, móvil, diartrosis perfecta entre los tres huesesillo. Y entonces ¿qué hace? Cuando el aire golpea contra el tímpano, mueve el martillo. El martillo mueve el shunke y el shunke mueve el estribo. Ya vas a entender por qué. Y el estribo se agarra a otra membranita que se llama membrana oval y la hace vibrar. ¿Y para qué son estos tres huesos? Para amplificar. Ya te lo voy a contar súper mejor, pero quiero que lo mires en este gráfico. ¿Y por qué hay que amplificar? Fíjense que si el tímpano tiene este tamaño, casi un centímetro, la membrana oval es así de chiquitita. Entonces hay una gran hiperconcentración de vibración en una membrana timpánica enorme que se concentra esa física y esa energía en una membranita de mierda, en la membrana oval. Y además estos tres huesos amplificaron el sonido. ¿Y por qué hay que amplificar el sonido? Chan, 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 chan. ¿Por qué? Porque en el oído interno, ¿se acuerdan que el oído interno empieza acá? Vamos a hacer otro color. Vamos a poner un color en el oído interno. Todo esto de acá para acá, todo esto es el oído interno. Todo, todo esto es el oído interno. Esto del medio es el oído medio con los tres huesos. Recordemos que hay en el oído externo un caracol que acá está puesto solo una vuelta o cóclea que sería esta. Todo esto sería la cóclea donde escuchamos y después el órgano vestibular. Los tres canales semicirculares uno, dos y tres. Cada uno ya va a ser con su ampolla. Ya te las voy a mostrar. Y dos grandes cavidades. El utrículo y el sáculo. Todo conectado entre sí. Pero, ¿por qué te quiero remarcar esto? Porque, ¿qué hay adentro del oído interno? Que se llama linfa. Que no tiene a ver con la linfa del cuerpo. Se llama endolinfa y perilinfa. Pero es agua sobre todo. Todo el oído interno viene del mar. Te juro. El oído nace en los peces y viene del mar. Entonces, todo el oído está en agua todavía de mar. ¿Sí? En una endo y una perilinfa. Por lo tanto, el aire no es igual al agua. El agua tiene más moléculas y es más fuerte. Por lo tanto, tenemos que amplificar. Y eso es la función del oído medio. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vibrar la membrana oval vamos a hacer vibrar el agua. Que está acá. Y esa vibración de agua va a entrar por la cóclea y va a generar algo que ya vas a ver en el oído interno. Entonces, ¿queda claro lo que estás viendo acá? Lo que estás viendo es que todo ese oído medio se genera para amplificar la vibración del tímpano en la vibración de la membrana oval para que ella haga vibrar el agua que está en el oído interno. Y de esa forma lleve la frecuencia de esos ciclos, esos cercios al caracol para que hagan olas. Es como generar olas acá. Acá hay olas que se van generando y se van metiendo en el caracol. Ya te voy a contar cómo, porque es un delirio. Te parte la cabeza. Es increíble, increíble. El oído es ¡Oh, qué loco! ¡No se puede creer! Sí. Bueno, estamos acá. ¿Quedó? ¿Este gráfico se entendió? Después yo te explico otros detalles de este gráfico. ¿De dónde sale ese líquido? Vamos a ver de vuelta otro gráfico. Dale. Recordemos entonces la oreja. Fíjense, me gusta este gráfico mucho. Ahí lo tiene en el trabajo donde lo saqué porque te muestra bien lindo el cartílago. Recuerden, sí, que el primer tercio es de cartílago y el segundo tercio es de hueso. ¿Ven? Por eso se llama canal óseo y canal cartilaginoso. Recordemos que sólo hay glándulas y pelos en el primer tercio. ¿Sí? Y miren qué bueno cómo ese conducto auditivo termina en un hermoso tímpano que se agarra al martillo al yunque y al estribo. Los tres huesecillos del oído medio. El oído medio tiene aire. Y por último esas vibraciones del aire del tímpano que hacen mover los huesecillos y este la ventana que tiene forma oval hace mover el líquido del oído interno que tarde o temprano esas olas de líquido llegan a la coclea o caracol. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, miren ya que estamos en este gráfico qué bueno que está pero en qué borro porque yo lo vivía la forma que tiene curva el oído externo y por qué es tan importante cuando uno sale del agua de una pileta sacudirse y sacarse bien para que no quede agüita acá. ¿Por qué? Porque si se te mete agua te puede generar una inflamación la famosa otitis de pileta. Yo vivía con otitis de pileta ¿Por qué? Porque no me sacudía y no me limpiaba muy bien los oídos cuando salía de la pileta. Entonces hay que enseñar a los niños a saltar a sacudir para que el agua salga sino a veces se queda ahí adentro y se inflama y genera una otitis. La cera igual del oído rechaza el agua probá sacate cera y mojate el dedo con la canilla y vas a ver que resbala que es como una cera ¿no? ¿Estamos? Pero si queda mucha agüita o además agua de pileta que en general es sucia tiene bacterias tiene meos de otros chicos meos de adultos imagínate el agua de pileta es un asco el agua de mar es más raro pero también yo me he agarrado una otitis en el mar tremenda así que por favor los niños salen del agua y se sacuden y como esa forma anatómica es diferente entre las personas hay chicos con tendencia a otitis por apileta o mar y hay chicos que no tienen tendencia a otitis porque depende un poco de la forma del oído ¿estamos? Queda claro por lo tanto es tan buena sacudirse para no tener otitis externa porque vamos a ver que puede haber una otitis interna del otro lado se puede inflar otitis ¿se acorda que otitis tendinitis la palabra itis significa inflamación otitis inflamación del oído ¿sí? no del orto sino sería ortitis si fuera del orto no es del oído ¿estamos? entonces otitis significa que puede ser externa otitis externa del conducto otitis media ¿sí? que ya vamos sirviendo cada una de las otitis así como rápido ¿quedó esto? ¿se entendió perfecto? bueno vamos a terminar en este video el conducto auditivo externo y la oreja si hay algo que me encanta decir es para qué miércoles sirve la oreja y para demostrártelo ahora te voy a hacer algo ¿para qué servirá esta oreja loca con tanta vuelta? mirá mirá la vuelta que tiene mirá esta curva acá arriba ¿qué será? bueno ya vimos que la oreja con su cartílago elástico y su pielcita con pelitos algunos más grandes folículos de acá miren lo que tengo yo acá en el lóbulo este qué asco no sé si yo me los corto cada tanto pero bueno bueno ¿para qué sirve esta oreja? ya sabemos que capta más moléculas de aire pues si mientras yo te hablo te hago así vos me escuchás mejor vamos hasta acá es como un embudo pero ¿por qué tiene tantas curvas? ¿por qué? ¿se acuerdan que yo te dije que una de las funciones del oído es captar de dónde viene el sonido? imagínate que tengo una persona así y acá tiene las orejas ¡orejón el muchacho! ¿no? bueno ¿para qué sirve? la oreja sirve para detectar de dónde viene el sonido si de acá o de acá de abajo o de arriba ¿por qué no usas otro color Hernancito? bueno la gran función de la oreja es detectar si viene de arriba o de abajo el sonido porque según viene de arriba va a chocar de distintas formas cuando viene ¿ven? según de dónde vienen los sonidos choca contra estas curvaturas de diferentes formas y el cerebro ha aprendido a reconocer que si choca más de acá significa que viene de abajo si choca si parece que chocara más el sonido acá significa que viene de arriba no me explican por qué pero la curvatura de las orejas sirve para detectar de dónde viene el sonido si de arriba o de abajo obviamente de izquierda y de derecha ¿sí? hay varias teorías pero se cree que es simple si el sonido impacta primero en una oreja y luego en la otra viene de la izquierda si el sonido ¿sí? hay como el cerebro va aprendiendo a detectar qué oreja recibe primero y qué después y de esa forma detecta izquierda a derecha cuando detecta que las dos reciben a la vez sabe que el sonido viene de frente si esta detecta primero y esta después sabe que viene de acá y cómo vamos encontrando de dónde viene y vamos poniendo la cabeza hasta que los sonidos llegan igual a cada oreja y sabemos que el sonido viene de frente está buenísimo ¿no? estamos y si no me quieren creer lo de la oreja háganse un cono como este de papel se lo ponen en la oreja así cierran los ojos y le piden a alguien de su familia pareja tu toro encargado que les hable a distinta altura y ustedes tienen que hacer con la mano de dónde viene el sonido o sea cierra los ojos y no miras si te está de arriba no cerrás los ojos cerrás los ojos y le pedís a alguien que te hable acá 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 o acá y vos con este conito metido bien evitando la oreja para que se meta el aire directo a tu conducto hacele con los ojos cerrados con la mano para decir dónde está y vas a ver que con el cono no vas a pegar una vas a hacer cualquiera con la mano y sin el cono usando la oreja y sus curvaturas vas a decir exactamente de dónde te están hablando con los dedos quedó claro cómo demostrar rápidamente para qué es esa maravilla de pielcita cartílago elástico sensibilidad pelos bueno y seguimos ya sabemos para qué carajo la oreja está bueno vamos a ver ahora qué hay adentro del conducto auditivo externo ya te conté que el primer tercio tiene cartílago acá lo estás viendo atrás mío esperen que me corro me voy un ratito ¿puedo? total para qué querés ver mi cara acá acá tenemos un corte de conducto auditivo para que veas el cartílago elástico se ven las fibras elásticas entre los condrocitos acá tenés el meato auditivo por donde va el aire acá tenés el epitelio estratificado queratinizado mira mira la capa de escamante acá tenés glándulas sebáceas porque hay folículos pilosos que acá justo no agarramos uno quizás por acá salga un pelo y acá tenés estas glándulas enormes que son las glándulas ceruminosas apócrines no sé si se acuerdan la glándula apocrina es una glándula que libera que pierde parte del polvo apicalce acá está la célula la secreción apocrina es una secreción donde la célula pierde pedacitos del citoplasma pica no sé si se acuerda entonces estas glándulas de acá abajo que desembocan por conductos en otros cortes los podés agarrar liberan secreción apocrina que mezclada con la secreción sebácea de las típicas glándulas sebáceas que están en toda la piel pegada a los pelos más las células descamadas de la piel hacen la cera o sea la cera es una mezcla ¿no? la cera es una mezcla de glándulas apócrinas ceruminosas son parecidas a las apócrinas de la axila ¿sí? pero ¿por qué ese cerumen? ¿cómo lo armo? con la secreción apocrina con la secreción sebácea y con la capa de escamante del epitelio y el epitelio se va descamando desde el tímpano para afuera y esa cera va saliendo hacia afuera no hay cilias nada va saliendo con el tiempo por la misma descamación y cada tanto sale el tapón de cera los pelos son sensibles evitan que entren insectos y esa cera no solo repela el agua sino que aparentemente es bactericida entonces evita que se formen bacterias hongos adentro de conducto auditivo queda claro sigamos con el conducto y acá vemos como ay perdón esto que les contaba que bueno como el conducto auditivo concentra y como el sonido que va llegando mueve el tímpano ahí viene ahí viene de vuelta mueve el tímpano el tímpano mueve el martillo martillo al chunque el chunque el estribo el estribo la ventana oval y acá se mueve el líquido para que la cóclea o caracol transmita por el nervio vestíbulo coclear el sonido al cerebro y ahí te ven perfecto los tres canales semiciculares con sus ampollas ven este es el canal y esta es una ampolla y acá estas cavidades que están acá abajo son el utrículo y el sáculo y son del sistema vestibular que ya vamos a ver pero la repetición es la base del aprendizaje y yo repito 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 entre los huesecillos hay articulaciones de artrosis espectaculares bueno funciones del oído externo simple localizar el sonido sobre todo de arriba a abajo por eso le puse esa amplifica porque la oreja te amplifica te agarra más moléculas canaliza sobre todo los agudos y obviamente protege el tímpano que está al fondo es delicado cuando por muchos tipos de causas se junta cera porque te juro que es genética también hay gente que tiene una cera más seca que otra y es una diferencia genética hay gente que tiene cera más seca más húmeda y esa cera si no sale con normalidad se tapona el conducto y genera una hipoacusia por compactación de la cera del cerumen que es re común sobre todo cuando la gente se va poniendo más grave entonces por eso cada tanto hay que ir al médico al otorino para que te destapen y te saquen la cera no duele nada es una estupidez no te preocupes por el asco porque al médico le encanta la médica que te va a hacer le encanta sacarte la cera esa asquerosidad le gusta por cierto siempre hay una médica y un médico que le gusta sacar yo tenía una alumna que es médica Martita López que le encanta sacar los granos con pus cuanto más pus más se divierte le gusta sacar gusanos de heridas cuando se llena se agusanan y creo que le gustaría también limpiar y sacar la cera de los oídos por suerte siempre hay un ser humano que le gusta hacer esto hay gente que le gusta hacer colonoscopías mirá que a mí me gustaría ser médico pero una colonoscopía meter una cosa por el orto no no la verdad pero bueno por siempre siempre hay un loco y una loca para una profesión gracias a Dios entonces la hipoacusia es bastante común porque se tapona con cerumen también puede ser por fallas en la descamación del epitelio por una alteración hay muchas enfermedades asociadas con la hipoacusia la más común es que se te llena de cera que se saca con un otorrino y no usando hisopos no 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 esto es muy peligro imagínate si estás poniendo y tenés hipo o te estás en el baño poniendo el hisopo y mira mi codo y alguien abre la puerta o justo estás en Santiago de Chile y viene un temblor no no usemos hisopos porque si no entra el dedo no entra otra cosa empezar a usar hisopos hace que se aumente la secreción de ser huma cuanto más la sacas más aumenta la producción más rápido se forma el tapón y por lo tanto usar un hisopo es usarlo de por vida no no te conviene lo normal es que se vaya solo y si no se va vamos al médico que nos limpia el oído y salimos con el oído limpito limpito hermoso hermoso esto nada más que es de embriología pero fíjense que loco uno de cada 10 mil o 20 mil bebés pueden nacer con el conducto con una atresia atresia es cuando no se forma algo o si atresia es eso directamente la falla en la formación miren que loco como falta el conducto auditivo externo hay varios tratamientos para evitarlo me impresioné con la imagen amemos cada parte de nuestro cuerpo te quiero conducto auditivo te amo te tengo y si no te tuviera amo la ciencia como hace que superen este tipo de problemáticas los niños y los adultos bueno yo creo que acá terminó porque en el próximo video vamos a ver el conducto auditivo medio que es cortito fácil 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 bien con muchos hercios te los mando un beso agudo que es cortito y no te lo que no te lo que lo que